vamos rápido amigas vamos a empezar con un nudo que no cuenta este nudito no cuenta es para empezar a trabajar este lacito una vez que lo tengan ahí en su gancho vamos a empezar a trabajar tres cadenitas más que es el pilar de la orilla bueno ahí está el nudo esta cadenita nos va a servir para trabajar es una así que la del nudo no cuenta ahí tenemos una vamos a hacer tres que es el pilar tres que es del pilar dos para separar entonces en total tenemos una dos tres cuatro cinco seis cadenitas vamos a girar bueno no a girar ahorita no vamos a girar vamos a estar girando y de ahí vuelta en el tejido entonces ahorita vamos a lazar y vamos a tejer en la primera cadena no en la del nudo en la que sigue en esta vamos a tejer cuatro pilares tenemos un pilar dos pilares tres pilares y cuatro pilares muy bien todos en una sola cadenita ahí los tenemos ahora lo que vamos a hacer amigas vamos a girar aquí vamos a empezar a girar pero antes de girar vamos a subir con una dos y tres cadenitas ese es un pilar vamos a lazar y vamos a dar el giro y en cada uno de los pilares vamos a tejer un pilar tenemos dos con las tres cadenitas para subir tres y vamos a hacer el número cuatro bien ahora chicas vamos a trabajar un pilar más tenemos cuatro aquí tenemos que tener en total siete se supone chicas se supone que en la cadenita número esta la dos recuerden que hicimos dos de separación bueno en esta primera la que está aquí aquí la más pegadita va ahí se supone que van los tres pilares juntos yo los metí directos todos acá vamos a hacer la prueba como se ve con una los tres en una cadenita tres juntitos todos pegaditos ahí ok ahí están todos los tres en una cadenita acá yo los hice metidos sobre la la el lazo pero ahorita yo se los voy a mostrar miren aquí en esta vuelta así estaban metidos aquí los tres ahí está en la separación ustedes ven y ustedes checan cuál les gusta más ya ahorita les muestro cómo yo lo hice avanzando el tejido pero me gustaría que aquí se viera un poquito distinto vamos a ver cómo luce mejor ok ya que tengamos esos tres pilares vamos a volver a hacer una cadena que es separación y vamos a lazar doble y vamos a trabajar amigas en la cadenita dos porque recuerden que hicimos tres cadenitas que eran para subir que era el pilar de la orilla luego dos de separación ya trabajamos en una ahora en la que sigue vamos a hacer un pilar de doble lazada cada que terminemos la vuelta será así el pilar de doble lazada separando con una cadena para que quede alargadito ahora aquí giraríamos otra vez con tres cadenas que ese es un pilar más las dos de separación lazo y vamos a girar de nuevo y aquí que haríamos bueno tenemos que empezar otra vez con los pilares que en este caso serían los cuatro y los vamos a hacer así este que está aquí es el pilar de doble lazada subimos con tres más dos de separación entonces vamos a trabajar en la cadenita que está acá está la que está pegadita y vamos a trabajar los tres pilares vamos a ver cómo se ven todos juntitos 1 2 y 3 ahí está en la cadenita ahora de los pilares que tenemos acá vamos a trabajar así vamos a hacer dos cadenas ahora vamos a contar aquí vamos a nos faltó un pilar perdón me faltó un pilar son tres y el cuarto va en el primer primer pilar lista ya tenemos los cuatro vamos a hacer dos cadenas ahora sí vamos a contar después de este que conectamos no contamos 1 2 y en el tercero pegamos un pilar para que se forme la casita 1 2 cadenitas y ahora tenemos desde aquí tenemos listo ya habíamos hecho la casita 1 2 en el tercer pilar dos cadenas otra vez contamos 1 2 y acá en esta 1 2 y 3 aquí en esta parte el pilar y se forman las dos casitas ahí junto vamos a hacer o justo ahí vamos a subir con tres cadenitas ese es un pilar con el que hemos subido otras tres cadenitas vamos a hacer un pico pero giramos y contamos aquí se puede apreciar en este lado aquí tenemos las cadenitas que hicimos aquí al derecho vamos a girar de este lado y contamos 1 2 y 3 3 piquitos o puntitos de las cadenas para hacer un picot 2 cadenitas en el pilar que sigue hacemos un pilar tenemos una casita 2 cadenitas y ahora en el pilar que está aquí en la orilla un pilar y ahí tenemos justo las dos casitas es como un cuadrito o es un cuadrito ahora que vamos a hacer tejer un pilar sobre cada uno de los pilares que tenemos aquí son cuatro vamos a tejer los cuatro pilares ya que tengamos esto vamos otra vez a hacer tres pilares pero no los haremos como dice la otra pieza que lo haría yo así miren 1 2 y 3 los pilares quedan separados como más para allá si los pongo en la cadenita van a quedar como todos abiertitos como un abaniquito lo vamos a ver ustedes por favor les pido que hagan la prueba con las dos formas y la que les guste esa hagan aquí con cuidado porque tenemos que dejar 1 2 3 y en la cuarta cadenita es donde vamos a poner los tres pilares juntitos en la misma cadenita esto le va a dar muy diferente la apariencia a una puntilla que a la otra ok ahí está miren aquí se ve la separación o el huequito que es la base todo esto que está abajo de aquí hacia acá se va a ir formando esta separación esto de aquí estos huequitos esto que este pilar nos sirve para coser unir al tejido a la prenda que ustedes se la vayan a poner aquí vamos a volver a girar una vez que ustedes terminen ya con este grupito vamos a hacer lo siguiente si vieron cuando hicimos el pilar los tres pilares contamos 1 2 3 4 y en las 5 pusimos los tres pilares nos sobra una cadena porque aquí hay 3 1 2 3 entonces en esta cuarta vamos a hacer una cadena y la doble lazada siempre que terminemos va a ser así cuando terminemos hacia la izquierda en esta cadenita de las dos que hicimos para separar va el pilar de doble lazada siempre para que de esta parte de aquí no se nos haga pues así como jaladita si hicieran un pilar sencillo una vez que esté ahí nuestro pilar de doble lazada de nuevo vamos a subir con tres cadenitas más dos que son las que vamos a trabajar en esas dos como lo acabamos de hacer ahora aquí en una van los tres pilares y en nota va el pilar de doble lazada ahí está el pilar que son tres cadenitas más dos o cinco vamos a lazar y giramos y nos vamos directo aquí tenemos los siete pilares tenemos que volver a hacer los cuatro los cuatro pilares ok entonces aquí en este huequito nosotros teníamos acá una cadena si voltea hay una de separación aquí en esta parte en esta cadenita en esa vamos a montar los tres pilares entonces vamos directo con tres pilares uno dos y tres y el cuarto pilar lo ponemos en el primer pilar que está aquí aquí está el pilar ahí montamos el pilar ya tenemos cuatro ahora vamos a hacer dos cadenitas y lazamos contamos uno dos y en el tercer espacio un pilar otra vez dos cadenitas y acá tenemos uno dos y en el tercer espacio un pilar y del cuadrito que tenemos acá abajo lo es lo que vamos a hacer aquí ya tengo dos casitas vamos a subir con tres cadenas más tres que es para hacer el picot pero yo voy a girar y busco uno dos tres en el tercer espacio de la cadenita de aquí hago un deslizado formó así el picot dos cadenitas lazo y en el pilar que sigue tejo mi pilar dos cadenitas y en el siguiente espacio tejo mi pilar si ven chicas se formó otra vez el cuadrito pero con el picot igual que lo hice acá espero que no se estén perdiendo detalle entonces aquí ustedes pueden apreciar si ustedes hacen su muestra cómo se ve la diferencia de los pilares de abajo estos primeros que hacemos que se ven un poquito más juntitos en este caso mi derecho es de este lado acá se ve el picot en la vuelta esta primera está derecha está derecha este están al revés esta es de mayor pilar pero el picot queda de este lado así que este sería mi derecho para ponerlo en alguna pieza se ve súper lindo quiero avanzarlo ahorita con el otro color porque creo que estamos teniendo conflicto con el color se ve un poquito oscuro oscurito hay amigos que se hace con esto de las luces uno trata pero a veces el color no es el adecuado ya siempre hemos platicado sobre eso pero el mayor intento se hace aquí lo que vamos a hacer otra vez es irnos directo con los pilares vamos a tejer los cuatro ya tengo uno hago el segundo hago el tercero y hago el cuarto y para poner para los siete que tengo que tener en esta vuelta en esta primer cadenita que está aquí pegadísima hago mis tres pilares juntitos voy a dejarles el gráfico amigas se los voy a dejar en comunidad aquí en youtube hay un área donde dice vídeos que ustedes ponen mi nombre y les sale al ladito vídeos al ladito dice comunidad pinchen ahí que ahí son datos que vamos dejando para ustedes siempre si algo se pasa o algún gráfico de más ahí dejo información tenemos ya los siete y cada que terminemos estos siete hacemos la cadena y la doble lazada y en la cadenita que me queda aquí que son dos recuerdan que hacemos bueno en la segunda va el pilar de doble lazada tejiendo cada uno de los hilitos y ahí está cadena y pilar de doble lazada en esta cadenita ahorita voy a girar y ahí voy a hacer tres pilares entonces así me súper súper fácil se siguen repitiendo y repitiendo la vuelta y se va formando esta linda puntilla esto de aquí queda recto 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 por eso es el pilar de doble lazada y comenzamos de nuevo tres cadenas más dos que son las que vamos a trabajar en esas dos lazo y giro en la cadena que les comenté aquí van tres pilares uno dos y tres y el número cuatro lo hacemos sobre el pilar primero que se encuentre y ahí está ok aquí sigue formándose estos aritos o espacios de la base de nuestro tejido y ahora dos cadenas para hacer mi primer casita contamos un pilar dos pilares en el tercer pilar un pilar dos cadenas y hacemos el pilar uno dos y en el tercer pilar para formar el picot primero van a subir con tres cadenas que es un pilar tres cadenas para el picot giran cuentan desde aquí uno dos y en el tercer agujerito se deslizan hasta el gancho y se forma una bolita dos cadenas y en el pilar que sigue un pilar se formó el primer huequito o casita dos cadenas y en el pilar otra vez un pilar y ya formamos otra vez el cuadrito de este lado vamos a tejer los cuatro pilares y tres en la primer cadena de las que están al aire cuatro pilares vamos a hacer una sopita chicas vénganse a guisar conmigo ya tengo el pollo cociendo a ver si caliento mis pulmones hace un buen de frío ya estoy poniendo tres pilares en la cadenita primera listas ahí está ahora lo que vamos a hacer ya que tengamos los siete pilares repetir lo mismo cadena doble lazada y en esa cadena que nos quedó porque aquí tres cadenas son para el pilar de orilla se tejen los cuatro hilitos que quedan en el gancho y así amiguitas queridas seguimos acá ustedes van a subir con tres cadenitas más dos para separar que son las que vamos a trabajar con esas dos y empiezan a poner otra vez en esta cadena de aquí tres pilares eso en la vuelta siguiente que ustedes tendrían que girar vean qué belleza amigas elijan el color que más les guste de cualquier color les va a quedar súper linda y así ustedes van a continuar y continuar en esta la diferencia es que las las los tres pilares van de esta manera estamos justo igual que terminamos en esta con los siete pilares cadena y el pilar de doble lazada sólo subirán con tres cadenitas más dos para separar que son en las que vamos a trabajar lazan giran y en este hueco sin ponerlo directo en la cadenita solamente puse los tres pilares aquí todo en el huequito mi cuarto pilar en el pilar dos cadenitas y dejo uno dos y en el tercer espacio mi pilar dos cadenitas dejo uno dos y en el tercer pilar pongo mi pilar y he formado dos cuadritos tres cadenitas que es un pilar tres para el picot giro cuento uno dos en el tercer agujerito uno dos y tres son cadenitas me deslizo hasta el gancho dos cadenitas quedó re feo miren cuando la cadena queda la que está en el gancho queda muy flojita pues se va a hacer un nudo esta miren esta no tienen que estar muy grande o muy separada uno dos y tres si tienen muy apretado hagan cuatro cadenas para su picot dos cadenas en el pilar primero hacen un pilar dos cadenitas en este primer pilar de este grupo el pilar y ahí se formó el cuadrito seguramente se les ve un poquito pandita hacia abajo arrugadita esta parte que es las últimas que estoy tejiendo están arrugaditas panditas para abajo acá ya le di un poquito de vapor y están mucho mejor así que siempre hay que vaporizar sin tocar su tejido si no tienen una planchita de vapor pónganle un trapito encima una camiseta un pedazo de algodón y sobre el plancha traten de no dejar mucho tiempo ahí la plancha ok aquí vamos a terminar tejiendo cada uno de los pilares que son cuatro ya con ese pilar que tejí para formar la casita sigo con tres más se clavan bien en cada pilar y lo mismo ya no clavo en la cadenita sino directo aquí uno dos y tres y lo mismo vamos a terminar con una cadena lazamos doble contamos uno dos tres jalamos un poquito los pilares hacia acá para que nos deje ver la cadena cuatro y tejemos uno dos tres cuatro hilitos del gancho uno dos tres que es el pilar de orilla más dos para separar lazos y giro y lo mismo aquí tres pilares si ven las tejo al aire uno sobre el pilar y ya formé esto de aquí es esto de aquí es lo que vamos a estar repitiendo una y otra vez hasta que ustedes tengan el largo que gusten aquí ya vamos a hacer dos cadenitas contamos uno dos y tres primer casita dos cadenitas uno dos y tres para nuestro picot giramos primero tres cadenas más tres que sería el picot pero si tejen súper justo cuatro cadenas en la tercer cadenita de abajo para arriba deslizan hasta el gancho dos cadenas pilar sobre el pilar dos cadenitas y pilar en el pilar aquí tejemos los cuatro ya con ese cuenta como uno dos tres cuatro listas ya regresé amigos llegó mi hijo diego ok tenemos los cuatro amigos y aquí en el hueco aquí en el espacio al cadenitas al aire vamos a meter tres pilares así terminan su vuelta hacen su cadena el pilar de doble lazada cuenta tercer cadenita hacen tantito esto para acá para que les deje ver la cadena cuatro y tejemos de esta manera listo chicas espero que les haya gustado ahorita rapidito les vuelvo a mostrar por si no vieron perfecto en el otro color para mí mi derecho sería este porque me gusta el comienzo de estos pilares este sería mi derecho si se les hace para acá ya les digo vaporcito porque esto es las últimas que yo había tejido y la orilla es chulísima amigas chulísimas háganla en todas esas obritas de hilo que tienen por ahí para que se las pongan a las blusas a la salda los pantalones servilletas hasta cortinas en la orillita si es más grueso su hilo el gancho más grande les va a quedar más grande les decía vamos rápido aquí les voy a mostrar nada más como harían el comienzo de nuevo solo 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 por si se les pasa con este color oscuro que si de veras que a veces uno la hierra en el color este color rosita pálido ok nudito que es una cadena que no cuenta la ajustamos la perdemos hacemos una que es donde vamos a trabajar ahora tres que es el pilar dos que es para la separación lazamos y vamos a trabajar en la cadenita primera y vamos a empezar a poner tres pilares ahí uno dos y tres pilares creo que dije cadenitas tres pilares listas corazones ahora que vamos a hacer aquí vamos a girar pero vamos a hacer uno dos y tres vamos a lazar y giramos y vamos a tejer en cada uno de los pilares ahí tenemos dos esperen puse tres y son cuatro esperen esperen esperenme porque no me dicen chicas son cuatro pilares ok tenemos ahí aquí aquí vamos a poner cuatro 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 ahora sí listo uno dos tres lazo y giro vamos al pilar que sigue pilar dos pilar tres y pilar cuatro listas ahora que vamos a hacer aquí ustedes van a poner cadenitas al aire o en la cadenita primera van a poner los tres pilares supongamos que quieren lo más fácil y lo más rápido las dos se ven súper lindas que les digo tres al aire y terminamos la vuelta siempre que terminamos la vuelta va a ser una cadena lazan doble hacen un poquito para acá si es que les estorba y en la cadenita cuatro vamos a poner el pilar de doble lazada aquí quiero meterme lo más que yo pueda bien clavadito en esa cadena porque si no se va a abrir así terminarían siempre con el pilar de doble lazada aquí hay una cadena ahora igual van a subir con tres más dos para separar lazan y giran y aquí al aire van a meter los primeros pilares son tres y el número cuatro lo montan en el primer pilar listas vamos bien vamos bien o vamos mal vamos a hacer dos cadenitas uno, dos y en el tercero el pilar dos cadenitas uno, dos y acá en la tercera cadenita de la orilla ponen el pilar miren que preciosidad ahora suben con tres cadenitas que es el pilar de la orilla más tres o cuatro si es que tejen apretado y en la tercera cadenita se van a deslizar hasta el gancho dos cadenas hacen su pilar acá arriba del pilar dos cadenitas y el pilar sobre este primer pilar desde aquí vamos a tejer siete vamos a hacer los cuatro que siguen se aclaran perfecto en cada pilar para que les luzca bien bonito fíjense que en esta rosita está súper padre para que se lo pongan en el cuello alguna blusita un suete de las nenas cuatro pilares y volvemos a montar tres aquí tres pilares solo al comienzo hicimos cuatro cadena lazan doble aquí cuentan uno, dos, tres para que deje ver el cuarto se jalan un poquito sus pilares hacia la derecha y montan el pilar de doble lazada eso es lo que van a estar haciendo aquí ya van a repetir ya tenemos el primer cuadrito este para mí sería el revés me encanta el derecho de este lado pero el que ustedes se acomoden ese está perfecto amigas las voy a dejar espero que les haya gustado este pequeño tutorial que lo pongan en práctica sobre todo porque eso es lo que importa que ustedes lo pongan en práctica no solo que vean el tutorial y ya lo dejen como perdido les voy a agradecer su dedito arriba sus comentarios debajito acá ponganme qué opinan qué color les gustó más y si lo harían y para qué me encantaría saberlo nos vemos en un próximo video muchas gracias muchos besos como siempre les agradezco muchísimo por estar acompañándome acá se cuidan mucho mucho y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!